¿Qué es el festival de la Pachamama? Este año se prepara para tener esta oportunidad de poder subirse a un escenario, contactarse con su público, brindar lo que saben hacer y que la gente lo disfrute. Este año le hemos incorporado el Pachamama Deliciosa que ha tenido por finalidad generar un encuentro también entre nuestros chefs de distintas regiones de la provincia y chefs de otras provincias. Y la gente nuestra que ha podido intercambiar experiencias y poder aprender un poquito del otro. Y bueno, en este momento también esa satisfacción de decir que le sumamos a este elemento de visibilización de cultura la gastronomía de Jujuy. Y la gente disfrutando. Ha habido mucha gente dando vuelta por el patio gastronómico, ha habido mucha gente que hoy está consumiendo productos jujeños. Y creo que este también es parte del sentido de este encuentro entre el que consume y el que produce, aún en materia gastronómica.